Vera de Moncayo celebra este sábado 13 de enero una nueva edición de la Feria de la Trufa, cita con la que potencia esta actividad económica. A las 11 de la mañana se procederá a la apertura de la feria en el pabellón municipal y media hora después se podrán ir entregando las trufas para el concurso Aroma y Tamaño, cuya entrega de premios tendrá lugar a las 4 y media de la tarde. A las 12 del mediodía, en el Centro de Interpretación de la Uruña, tendrá lugar la charla titulada Cómo aumentar la producción de una plantación trufera mediante aportes de espora con Juan Carlos Monterde. A esa misma hora, por dos euros y medio, se podrá degustar tapa y vino en el pabellón gracias a los colaboradores de la feria, la de Ocampo de Borja y el Molino de Verola. A la una del mediodía habrá un maridaje de vinos y tapas trufadas en el salón de la calle El Pito. Las plazas son limitadas y el coste de la inscripción es de 20 euros. Los vinos serán de bodegas aragonesas, bodegas ruberte y bodegas román y las tapas elaboradas por el restaurante Saboya 21 de Tarazona. Por último, a las 5 de la tarde, en el Centro de Interpretación de la Uruña, habrá una charla de Pedro Marcos sobre la trufa del campo a la mesa, estrategias de conservación. Además, los bares y restaurantes de la zona ofrecerán ese día tapas y menús trufados. Atención de Truficultores, Joaquín y concejales del Ayuntamiento... ... ...